Si es usted un adicto al day trading, tiene que conocer el scalping, una nueva forma de operar en el corto plazo cuyo objetivo es obtener reducidas ganancias en muchas operaciones y en un breve periodo de tiempo. Y es que los traders que emplean esta estrategia utilizan velas de 5, 10, 15 minutos e incluso uno o dos. Se explican desde Inversive Bankos que a veces incluso realizan operaciones en cuestión de segundos. En este corto espacio de tiempo la compra y la venta de la acción tiene que estar cerrada, pues según la firma esta es una dinámica propicia para que los traders realicen muchas operaciones a lo largo del día, pero no todo es tan fácil como parece. Para obtener una rentabilidad con el scalping es necesario operar de una forma metódica realizando un buen ajuste del stop-lop en cada operación. Además sostienen estos expertos que al tratarse de una técnica de alto riesgo exige tener amplios conocimientos del mercado y contar con herramientas tecnológicas de apoyo avanzado. Por otro lado, y debido al corto intervalo de tiempo en el que se realiza, se requiere gran rapidez de actuación en el análisis y en la toma de decisiones. Por todo esto se trata de una operativa no muy seguida por los traders conservadores. En cuanto a los mejores momentos para operar, la firma de inversión sostiene que son la apertura a media sesión y justo antes del cierre. Mientras que con respecto a los activos, los idóneos para aplicar esta estrategia según los analistas son los de máxima liquidez, es decir, acciones, divisas e imías. Gracias.